La presidenta de Loterías y Apuestas del Estado, Inmaculada García Martínez, y el presidente de Cruz Roja Española, Javier Senen García, han presentado el sorteo especial Cruz Roja de Lotería Nacional del sábado 7 de mayo. Estamos con lo social, estamos con la cultura, estamos con el deporte, y yo creo que Cruz Roja es una entidad que hace una magnífica labor y que está siempre donde más se le necesita. Este sorteo ha puesto a la venta un total de 10 millones de décimos a través de los 10.500 puntos de venta de loterías. Entre los premios que otorga este sorteo destaca un primer premio de 1 millón de euros por serie y un segundo premio de 250.000 euros por serie. Hoy las necesidades son importantes, hay muchísimas familias, muchísimas personas que están pasando momentos muy delicados, con lo cual cualquier sistema que tengamos de captar recursos, que nos va a permitir atender a un mayor número de personas. Loterías y Apuestas del Estado colabora con Cruz Roja Española desde 1924, año en el que se celebró el primer sorteo a favor de esta entidad. En 1964 comenzó a ser un sorteo viajero acogido por distintas ciudades españolas, siendo este año Pamplona la elegida. Loterías utiliza este vehículo que es el sorteo especial para dar a conocer este trabajo convenido y conjunto de ambas instituciones y al final aportamos 15 millones de euros a las buenas causas que hace Cruz Roja. Ambas entidades tienen un acuerdo de colaboración que se enmarca dentro de la iniciativa Loterías con la Sociedad. Además, este sorteo cuenta con Samantha Vallejo Nájera y Ángel Nieto como padrinos de esta campaña, dos rostros que se suman a Loterías y Cruz Roja a la hora de colaborar por una buena causa.